El presidente López Obrador se reúne con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y otros funcionarios de los dos países. En el diálogo de alto nivel tratan asuntos de migración, narcotráfico y cooperación económica bilateral. El presidente Joe Biden acepta que no contuvo la construcción del muro fronterizo con México, debido a la necesidad inmediata provocada por el aumento en la migración ilegal en la región, pero también reconoce que, como tal, el muro no funciona. La FIFA anuncia que España, Portugal y Marruecos organizarán el próximo Mundial de Fútbol 2030 y que Argentina, Uruguay y Paraguay albergarán un partido inaugural del campeonato, dejando fuera a Chile. Bjork y Rosalía unen talentos para lanzar una colaboración que tendrá fines benéficos. Los fondos recaudados de la venta de la canción serán donados para ayudar a la lucha contra la piscicultura técnica en Islandia, la cual se ocupa de fomentar la reproducción y cría de peces y mariscos. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias.